¿Cómo quitar correctamente la manicura semipermanente? ¿Te gustaría cambiar de color de la manicura? ¿Has notado ya el crecimiento? Te ayudaremos. En este tutorial te mostraremos cómo retirar correctamente la manicura semipermanente. Para quitar la manicura semipermanente necesitamos una lima de dos caras de gramaje 100-180, foil nail wraps, acetona, un palito de naranjo, aceite de cutículas nail cuticle oil, taco pulidor. Empezamos dando un acabado mate a la primera capa de la manicura. Gracias a ello la acetona se adhiere mejor. El mejor para ello será un taco pulidor de gramaje 100-180. Limpia bien las uñas del polvo usando un cepillo. Aplica la acetona sobre foil nail wraps. Son láminas especiales para quitar el esmalte semipermanente. Gracias a ellas es muy fácil. Basta con enrollar los dedos con la lámina, presionando, y dejarlas así unos 10 minutos. Quita los restos del esmalte con un palito de naranjo. Allana la superficie de la uña con el lado más suave del pulidor. Y limpia otra vez la uña del polvo con una toallita de celulosa humedecida con Nail Cleaner. Cuida tus uñas y aplica el aceite de cutículas con vitaminas que hidratará las cutículas. Hemos terminado. Muy rápido, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!